El jefe de la banda de los rastrojos que había asumido el control del tráfico de cocaína en el valle y el eje cafetero fue capturado por unidades de la aviación del ejército, Carlos Cárdenas. Silvia, Wilson Caicedo Cuero, alias Gandhi, tiene una larga historia criminal que se inicia peleando contra los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali en los años 80. En la Florida se le reclama por narcotráfico. Wilson Caicedo Cuero, alias Gandhi, fue el sicario de confianza de Wilber Varela, alias Jabón, y de Gilbert Quintero, alias Cabezón. Wilson, antiguos jefes del cartel de Norte del Valle. Gandhi participó en la guerra contra los hermanos Rodríguez Orejuela, contra la organización de Elmer Pacho Herrera, y lideró el grupo de rastrojos que enfrentó la organización Los Machos, de alias Don Diego. Se desempeña como cabecilla del cartel del Norte del Valle y su brazo armado, Los Rastrojos. La inteligencia de la división de aviación y asalto aéreo del ejército conoció que luego de la captura de Diego Rastrojo y de la entrega de los hermanos Calle Serna, conocidos como Los Comba, alias Gandhi asumió el control de rutas, parte de la banda Los Rastrojos y el 80% de las oficinas de sicarios del Valle y el Eje Cafetero. Este sujeto se encuentra registrado en la círcula roja de Interpol y es solicitado en extradición por un juez de Tampa en la Florida, Estados Unidos. En las últimas horas, los agentes se enteraron que alias Gandhi se dirigía hacia el lago Kalima, a una hora de Bugavalle. En el camino, el capo notó la presencia de los militares, se lanzó de su carro en movimiento y trató de esconderse en una cafetería. Los hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército lo interceptaron. Gandhi, que se identificó con una cédula falsa con el nombre de Marlon Edison Uriola, era el máximo jefe de la organización que está en guerra en el Valle del Cauca contra los herederos de Comba y contra la banda criminal Los Urabeños.